Le voy a decir que el día 12 de enero de 2007, se designó al Teniente Coronel Bombero, señor Rubén Pintado Arévalo, como Jefe del Cuerpo Bomberos Voluntarios de Girón, cargo que ha ostentado desde aquella fecha hasta el día de hoy, de manera consecutiva, responsable y eficiente. En estos días, ante el paso inexorable del tiempo, por cuanto ha cumplido la edad dividida por la ley para estar en su cargo, el Teniente Coronel Rubén Pintado Arévalo ha presentado su solicitud de jubilación voluntaria, lo cual nos lleva a estar presentes en este acto de reconocimiento y agradecimiento por sus funciones en nuestra institución. Y en ese sentido, el estimado Teniente Coronel Rubén Pintado, su vida, su trabajo, su familia y parte de su vida que ha compartido aquí con el Cuerpo de Bomberos y en los últimos 14 años como director, como dirigente, como personero primero de la institución, es haber dejado por algo una bella testigos, están su gente, su tropa, sus oficiales, porque así lo ha querido su afán, su cariño, su responsabilidad. Y ha ido dejando estas huellas, no para sí, porque el bombero no trabaja para sí. El bombero trabaja, si es posible, con su vida por los demás. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón otorga el presente reconocimiento al Teniente Coronel Rubén Pintado, por la prestación de servicios invaluables de la comunidad girónense a través de sus 46 años de labor como bombero, de los cuales 14 años han ejercido el nombre cargo como primer jefe del Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón. Es necesario recordar que años atrás a muchas emergencias fuimos, sin el traje adecuado, sin los equipos necesarios, sin vehículos de la institución, pero fuimos con un espíritu lleno de amor por el prójimo, con el deseo de ayudar a los más necesitados. Y debo decir que cumplimos eficientemente nuestro trabajo. Me retiro con la satisfacción de haber cumplido, de haber estado al frente, ya les dije antes con errores, no hemos hecho todo lo que debíamos hacer, pero algo se ha hecho. Esperamos que las próximas administraciones hagan mucho más, que tengamos todo y sea un ejemplo para los demás cantones, que de eso sí vamos con sano orgullo. Somos un cuerpo bomberos muy prestigiado, muy prestigioso y estamos cumpliendo fielmente con lo que la ley y las posiciones así nos encargan. Estamos cubriendo las emergencias con personal altamente capacitado, señor alcalde, señores concejales, miembros del CAF. Es un orgullo para Girón. Agradecerles a ustedes y decirles que aquí estaré, aquí estaré porque es mi casa. Sin preguntarles, sabía que tendría el apoyo de personas, bienes y logística de esta institución. Coronel Pintado, quiero agradecerle por ese sentido humano y de sociedad que usted ha sabido inyectar a esta institución muy respetable que tenemos en nuestro cantón. A pesar de que no ha sido su deber hacerlo, pero ahí han estado, arrimando el hombro sin importar horarios ni distancias, solamente recompensado con un gracias. Se va por la puerta ancha y con la frente en alto como lo hacen cada día sus bomberos para acudir al llamado de ayuda. Y esta institución ha pasado a ser un ejemplo para el cantón Girón en todas las instituciones que tenemos acá. Así que felicitaciones a usted, Teniente Coronel, y gracias por su trabajo, por su servicio, por su entrega a la comunidad gironense.